¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Sox Edge Y tenemos nueva guía, en este caso, de Grace Nan O comúnmente llamada Doke Heavy Tenemos a una support en ataque que hace información Porque, en este caso, debido a su habilidad llamada Bomba Lógica Carga un virus que obliga a los móviles enemigos a emitir un fumbido que pueden escuchar los demás Y tanto que se escuchan De modo que la posición enemiga podría quedar al descubierto Como veis, es un velocidad de 2 y un blindaje de 2 Y no voy a engañaros, la única función que tiene este maldito personaje es tocar la moral, compañero Porque la toca y mucho Madre mía, es un maldito coñazo, ¿vale? Cuando estás por ahí, por ejemplo, romeando y te está todo el rato llamando Doke Heavy ¿Por qué? Porque Doke Heavy cuando llama a estos defensores tienen dos opciones Una de dos, o se lo quitan mientras están por ahí romeando Cosa que van a estar unos segundillos ahí intentando quitarse el teléfono Estando totalmente parados y obviamente desprotegidos de los enemigos O lo dejan sonar, cosa que también es mala Porque encima vas haciendo ese pitido que dice ella, ¿vale? Ese zumbido Que cualquier atacante que esté cerca de ese defensor Solitario por ahí que está romeando Pues se las va a ver un poco en apuros, ¿vale? Así que tienes esas dos opciones, ¿vale? O quitar, utilizar parado durante X segundos O dejarlo sonar y que el enemigo te esté Viendo, entre comillas, gracias a ese sonido Hay bastantes truquillos para utilizar a Doke Heavy Momentos claves como, por ejemplo, cuando se va a plantar ¿Por qué utilizar la llamada justo cuando se va a plantar? Porque, por ejemplo, si hay un maestro cerca Ese maestro se tendrá que salir de la torreta Apagar el teléfono porque le estará sonando Y luego volver a meterse Por eso, durante esos X segundos que esta llamada está en curso Pues no puede utilizar la torreta Lo mismo pasa con las cámaras de Valkyria Lo mismo pasa cuando un defensor está mirando cámaras O también pasa lo mismo, exactamente lo mismo Cuando Echo está con Yokai Si Echo está con el dron de Yokai En el momento que hacen esta llamada Es decir, en el momento que Doke Heavy llama Echo deberá quitarse el Yokai Es decir, deberá quitarse la posesión de Yokai Es decir, salirse de su utilidad Y quitarse el teléfono Durante esos X segundos Podrán plantar libremente los atacantes Porque ni Echo ni Valkyria podrá ver cámaras Ni maestro podrá utilizar su torreta Es decir, tendrán unos segundos claves Pero bueno, antes de decir más ejemplos Iremos a ver su equipamiento Porque, a ver, yo diría que no está nada mal Pero es que para mi gusto No me gusta absolutamente nada ¿Por qué? Porque todo es un arma semi-automática En su armamento principal, ¿vale? Tanto su MK-14, ¿vale? Que vemos de aquí Rifle de precisión Un fusil de combate clásico De gran dureza Calibre .308 En un chasis ligero y corto Efectivo en rango largo Y devastador en rango corto Lo he dicho Tenemos aquí un rifle semi-automático De 60 daños Y 20 balas por cargador Actualmente El tema de que un tiro a la cabeza Sea muerte Te hace decantarte casi siempre Por armas automáticas ¿Por qué? Porque si un tiro a la cabeza es muerte ¿Para qué quieres un arma Que dos tiros al pecho Mate, ¿vale? Si con una a la cabeza es muerte Por eso te podrías elegir Una arma totalmente automática Con menos daño Pero tal ¿Sabéis a lo que me refiero? O más bien seguís mi ejemplo Pero bueno En este caso solo tirar Máxima automática Así que no nos quedaría otra Que utilizar su MK-14 También tiene la box 12 Que en este caso Tiene una escopeta Lechucera Dice apertura por bisagra De doble cañón Ideal el rango largo Y configuraciones de combate Tácticas 125 de daño Dos balas por cargador En fin Esta escopeta es un meme ¿Vale? Por eso no la tendremos ni en cuenta Si os digo la verdad Pero bueno Pasemos a su MK-14 Miras Pues tiene punto rojo Holográfica Reflex Y óptica avanzada En este caso Recomiendo la óptica avanzada Porque bueno Estamos en ataque Y necesitamos ángulos largos Para este tipo de personajes Support ¿Vale? De cañones tenemos tanto silenciador Reductor O freno de boca Ya sabéis que con armas sima automáticas El mejor accesorio En este caso Para el cañón Sería el freno de boca En este caso De empuñadura Tendríamos tanto la vertical Como la empuñadura en ángulo Estos ya gustos colores ¿Vale? Con la empuñadura vertical Lo que te hace es tener menos retroceso Y con la empuñadura en ángulo Lo que te hace es apuntar mucho más rápido Yo en este caso recomiendo esta ¿Vale? Y esta es mi configuración perfecta Para este arma Tanto óptica avanzada Freno boca Y empuñadura en ángulo Láser Para nada Este arma incluso con láser Es una maldita castaña desde cadera Así que es un poco tontería Disparar este arma desde cadera Porque es absurda Pasamos a la Box 12.2 Nada Esto es un meme ¿Vale? Este arma pocas veces Lo vais a ver utilizándose Pero bueno Cuando lo veáis Es que la persona que lo está utilizando Es un maldito troll ¿Vale? Punto rojo Holográfica Y óptica avanzada Más de lo mismo A empuñadura en ángulo Para disparar O mejor dicho Apuntar de manera más rápida ¿Por qué? Porque tienes dos balas Y encima es ima automático No vas a disparar estas dos balas enseguida Es un poco tontería ¿Vale? Por tanto Disparas una Vuelve a apuntar Y disparas otra Láser Pues si quieres Yo lo tengo puesto No sé muy bien por qué Pero he dicho arma meme Y pasaríamos a las armas secundarias Tenemos tanto la C-75 Que es una pistola metrelladora Que tiene 29 de daño 1000 de cadencia Que es una bestialidad Y 26 balas por cargador Actualmente una maldita grapadora No hay mucho que decir sobre este arma Más que nada Porque solo puedes ponerle silenciador Y esto ya es un poco a gusto Si quieres se lo pones Si quieres no se lo pones En mi caso Yo no se lo pondría ¿Vale? Porque así tendrías Como veis Pasaríamos a tener 29 a 35 Como estamos viendo justo por aquí O también tendríamos La SMG-12 Otra pistola metrelladora Personalizada Ligera Compacta E ideal En rango corto Ofrece una alta cadencia de tiro Si este arma tenía 1000 de cadencia Esta tiene 1270 Como veis Tiene bastante menos daño Tiene 28 daño Pero tiene algo más de munición Es decir Tiene 32 balas por cargador ¿Vale? La configuración Que yo uso con la SMG-12 Miras A gustos colores ¿Vale? En este caso yo utilizo La reflex o la holográfica ¿Vale? Un poco ya Como he dicho A gustos colores En puñadura bajo el cañón Utilizaríamos O en puñadura vertical O en ángulo Más de lo mismo En puñadura vertical Para tener menos retroceso Y en puñadura en ángulo Para apuntar mucho más rápido ¿A qué recomendaría La puñadura en ángulo? Porque obviamente dispararías O apuntarías Mejor dicho Mucho más rápido Obviamente este arma Es para eso ¿Vale? Tiene mucha cadencia Por lo tanto A cualquier persona Que de primeras apunte Si dispare Debería morir Que sí que tiene mucho retroceso Y tiene realmente Pocas balas Comparado con la velocidad A la que dispara Pero si enchufan Las 5 o 6 primeras balas Ese tío habrá muerto Da igual Luego que haya pasado Con las demás balas Que hayan salido despedidas Y por último El tema del láser Un poco a gustos colores ¿Vale? Yo sí que las recomiendo Por el hecho de que Siempre recomiendo En armas secundarias Poner el láser Por el tema de que Pueden salvarte la vida Disparando desde cadera Y para ir acabando Con su equipamiento Tendríamos tanto Botes de humo Como granadas aturdidoras Un personaje como este Que prácticamente está pensado Para cazar romers Pero también para utilizarlo A favor de plantar el sedax Lo mejor obviamente Es un bote de humo Pero también te digo Esto es un poco a gustos colores Y dependiendo del mapa que sea El ataque que sea Como tengan planteada La defensa de los enemigos Así que esto Como he dicho Un poco situacional ¿Vale? Que veis que podéis plantar O hacer una estrategia Basada en humos Llamadas Para que no puedan coger torretas Se planten y etc Perfecto Que veis que se puede meter Rápidamente un ruseo Con llamadas Cegadoras y etc Lo he dicho Bastante situacional todo esto ¿Cuántas llamadas Tiene Dokaevit? Tiene un total de dos llamadas Por tanto Son bastante escasas Como para que estés Todo el rato llamando Es instantáneo Cuando tú llamas Obviamente no Tardas dos segundos En hacerlo ¿Vale? Como vamos a ver Justo para aquí En el momento que le damos Tardamos dos segundos En que Dokaevit empieza a hacer Un listado de todos los enemigos Que hay en el mapa jugando Los llama Ahora bien ¿Cuánto dura esa llamada Para los defensores? Vamos a comprobarlo Pero en total Debería durar unos doce segundos Cada llamada ¿Vale? Pero en el momento Que nosotros tiremos esta llamada Podemos volver a tirar la otra En este tiempo Que se está haciendo el cooldown ¿Vale? Como veis Son menos segundos Lo que tiene de cooldown Pero el enemigo A no ser que se la quite Debe tardar doce segundos En que esa llamada Se colgase Y eso ahora ¿Vale? Porque antiguamente La llamada nunca colgaba Pero bueno Gracias a Dios La nerfearon un poco Porque vaya tela Vaya castaña de personaje La otra opción En lugar de dejar Que se acabe esta llamada Es cortarlo ¿Qué pasa cuando nosotros cortamos? Llama, poblete Cuando nosotros cortamos Esa llamada Nosotros estamos totalmente expuestos Como veis Estamos todo el rato Con este sonido por ahí Si nosotros Lo intentamos cortar Es decir reiniciamos el teléfono Para que podamos Cancelar esta llamada Como veis Estamos totalmente quietos Con el móvil por delante Es decir Esto tenemos que hacerlo En un lugar escondidos Y rezando Para que si somos romers No vengan los atacantes A por nosotros Estén escuchando Donde estamos Y nos maten ¿Cuáles son los counters Que tiene actualmente Docai B? Solamente uno En este caso es Como veis por aquí Mute ¿Por qué? En este caso Llama compañero Llama Las llamaditas rutinaria Y no mute en sí Sino su inhibidor En el momento que nos metamos En el rango del inhibidor Como veis Se inhibe ¿Vale? Y ya no solo hay Aparte de mutear O mejor dicho Inhibir esa frecuencia De esa llamada En el momento que entremos Si nosotros ya estamos Al rango Como veis Se gusta aquí abajo a la izquierda Si nosotros ya estamos Al rango de alcance De un mute Y él nos intenta llamar Como veis Está llamando Pone inhibidor de señal ¿Por qué? Porque nos ha llamado Pero no ha sonado Porque es que realmente No nos ha llamado ¿Vale? Porque gracias a este mute Lo ha inhibido Una cosita clara Ahora ¿Vale? Tened en cuenta Que en el momento Que el defensor Entre en el inhibidor O mejor dicho En el rango del inhibidor Con entrar Simplemente para que se inhiba Ya le haría el efecto ¿Vale? Voy a hacerlo Vamos a hacer la prueba ¿Vale? Para que a vosotros veáis Cómo funciona esto Él actualmente Se ve como Se le está llamando Se mete al rango del inhibidor Y en el momento que sale No lo tiene ¿Por qué? Porque esa llamada Ya se le ha cancelado Por cierto Si nosotros estamos Al alcance de un inhibidor Como estamos viendo Por aquí abajo En lugar de aparecer Como a ellos Le aparecen a los defensores Un circulito azul Abajo a la izquierda Nosotros nos aparecen rojos ¿Por qué? Porque nosotros aquí No podemos llamar ¿Vale? Dice Están inhibiendo Tu bomba lógica Así que tenéis eso Muy en cuenta ¿Vale? Para que cuando queráis Hacer una llamada Y haya mutes cerca Si hay un inhibidor No podréis llamar ¿Contra qué personajes Va bien Dokkaevi? Estamos con las torretas De maestro Y en el momento que Utilizamos Mejor dicho Dokkaevi Se pone a llamar Lo que pasa Es esto Nos aparece esta señal Y tenemos que quitarnos Teléfono ¿Vale? Tenemos que reiniciar el teléfono Para volver a poder utilizar La torreta Con el dron de eco Es decir con yokai También pasaría el mismo En el momento que Nosotros estemos Con el dron Es decir con yokai Utilizándolo Y nos llame La señorita Dokkaevi Pasaría más de lo mismo Ahí tenemos la llamada ¿Vale? Tendríamos que venir Por aquí Escondernos Si es que no estamos Escondidos Reiniciar el teléfono Y entonces Si que podríamos Volver a utilizar Nuestro dron Con valquiria Y bueno Ya no solo es valquiria Sino todos los personajes En defensa Que estén mirando las cámaras ¿Vale? Porque en este caso Bueno estamos nosotras aquí Mirando las cámaras de valquiria ¿Vale? TTC Pero también Podrían ser personas normales En el momento que Dokkaevi Nos llame Pasaría más de lo mismo Sonaría esta Este zumbido del demonio ¿Vale? Tendríamos que reiniciarlo Etc, etc ¿Vale? Esto pasaría absolutamente Con todos los defensores Cada vez que mirasen las cámaras Ya he visto un poquito Cómo funciona todo esto Que contraste tiene Contra qué tipo de personajes Viene bien para momentos clave Alguna de sus funciones Es ir a por los romers Pero no hace falta Que este personaje Es decir Dokkaevi Vaya físicamente a por ellos ¿Vale? ¿Por qué? Porque para eso Ya hay otros personajes Como serían Podrían ser Sledge, Jackal Bastante más ¿Vale? Dokkaevi puede seguir apoyando El equipo Pero al tener esta función Que puede utilizar En cualquier momento Puede ayudar Sin exponerse Por eso Me dicen mis compañeros Que tire llamada Porque han perdido de vista El Jägger Saben que está en la zona arriba Pero no saben exactamente Dónde Por eso yo hago la llamada Tardía dos segundos en llamar Y como veis Mejor dicho Estáis escuchando Podemos saber perfectamente Que el Jägger se encuentra Justo aquí Gracias a ese zumbido ¿Vale? Por eso En este caso Lo que podría hacer el Jägger Es quitarse esa llamada Pero como ya habéis visto antes En el momento que él Se le intente quitar Va a estar totalmente quieto Y en ese momento Pueden estar aprovechando Mis compañeros Para pulsearle O como ha pasado Que simplemente Este el tío Con la llamada Todo el rato sonando Y cada vez Lo vamos acercando Mucho más ¿Vale? Van mis compañeros por aquí Pueden tirar incluso granada Van cerrando poco a poco Y luego llegan hasta aquí Y simplemente lo hacen Por todo el fire ¿Vale? Otra función Como os he dicho al principio Con Dokkaevi Sería por ejemplo La de aprovechar Esa llamada Para cuando queráis plantar Por ejemplo Imaginaros que queremos plantar Todo esto está Más o menos despejados De momento a simple vista Tiramos los humos Llamo O mejor dicho Hago la llamada Y en el momento que hago la llamada ¿Vale? Mis compañeros sabrían Que aquí a la izquierda Hay uno Por tanto yo me pondría Aquí a plantar Y mis compañeros En primer lugar Mirarían hacia esa posición ¿Por qué? Porque es donde está Sonando ese zumbido ¿Por qué no van a mirar a la derecha? Porque en principio Ahí no está sonando nada Aunque también te digo Otra buena idea Sería plantar la bomba Y en el momento Que faltasen pocos segunditos Pues tirásemos la llamada ¿Vale? Y así sabemos Donde está ese enemigo Que viene a difusar Igual no está metiendo La rotación Igual haciendo algo ¿Vale? Aquí como estáis escuchando Bueno estamos escuchando Tal cual aquí ¿Vale? Pero si en este caso Hubiese enemigos a la derecha Se les escucharía ahí Tened en cuenta Que esta llamada Se le hace a todos los defensores A no ser que estén Como he dicho En rango de un mute O que se metan Y se salgan luego del mute Otra función Imaginaos que vamos a plantar la bomba Hay una terrestre de maestro Y lo que he dicho al principio ¿Vale? Esto sirve muy bien Para este tipo de jugadores Imaginaos que hay una persona Aquí plantando Debajo de la ventana Él se va a poner a disparar Debajo de la ventana No a mí ¿Vale? Como si fuera un compañero El que está ahí Yo simplemente voy a ser Como un espectador Me dicen Oye hay una terrestre de maestro Ayúdame a lo que sea ¿Vale? La torreta empieza a disparar Al compañero Y digo Vale no te preocupes Que yo te llamo Y así te hago un poco de cobertura Pues tal cual ¿Vale? En el momento que yo llamo a maestro Como veis Él se quita de la torreta Y mi compañero puede seguir plantando Sin problemas Pero bueno Pasemos ya a su arremamento En partida Como siempre digo Con armas sin automáticas No me gustan Un cagao ¿Vale? No me gusta eso De tener que estar ahí Presionando un solo Un solo click ¿Vale? Lo he dicho No tengo rapidez en el dedo O eso creo Pero bueno Vamos a ver que podemos hacer Y por cierto Lo que he dicho antes Tenéis que tener muy en cuenta El tema de Cuando utilizar Su habilidad ¿Vale? ¿Por qué? Porque absolutamente Tenéis dos de malas Como se ha agachado Casi más hay un drops En toda la cara Lo he dicho Tenéis aquí la MK14 Con 20 balas por cargador Tiene bastante daño Pero bueno Este es de los personajes Con los que menos he jugado ¿Vale? Y si Si es eso ¿Vale? Si es un personaje Con los que menos he jugado Es por el tema De que no me gusta Su armamento Sé que es un personaje Bastante bueno Sé que su armamento Es bueno En manos Obviamente es buena Pero para mí no ¿Vale? O sea lo he dicho No tengo nada de rapidez En los dedos En el sentido de que No me gusta para nada Y está repitando Todo el rato el click ¿Vale? Hemos visto ya El tema de la MK14 Pasemos ahora A su otro arma secundaria ¿Vale? La box 12 Que la verdad es que Como he dicho No hay otra cosa ¿Vale? Únicamente tiene dos balas Por cargarlo ¿Vale? Una vez que las disparas A volver a recargar ¿Vale? A ver si está El de aquí Parece ser que no hay nadie Vamos a ver si hay En principal No hay nadie Vamos a ver baño Uno y al suelo ¿Vale? Perfecto Sigamos avanzando Obviamente El tema de la box Me han dicho El tema de la AKOS Se la pusieron hace Relativamente poco Le he pegado un tiraje Pero no ha muerto Y ahí no le he dado ¿Vale? El primero sí que le he dado Pero no ha muerto Fijaos que tampoco estaba Una distancia realmente larga ¿Vale? Pero le he pegado uno Y no ha muerto ¿Vale? Aquí sí que lo he matado Porque estaba bastante Más cortamente Más cortamente Más cerca ¿Vale? Ahí sí que le he pegado Y ahí sí que ha muerto No sé Creo que Nivel cadencia Daño y tal No sé No compensa realmente ¿Vale? Perfecto Vamos a ver ahora Su arma secundaria Porque bueno Este lo tenemos por aquí Y es pues Un arma meme Que no vale Para mucho ¿Vale? Para pegar un par de castañas Y poco más Vamos a ir con su SMG Una de sus armas Secundarias Pero esto Este arma ¿Vale? Es muy muy buena Pero a muy cortas distancias ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene muchísimo retroceso Pero muchísimo ¿Vale? Quería despejar esta zona ¿Vale? Para poder disparar tranquilamente Y así vieseis el recoil que tiene Actualmente la tenemos Con la empuñadura en ángulo ¿Para qué? Para que apunte mucho más rápido Pero obviamente así Tiene más retroceso ¿Vale? Si no soy capaz de controlarlo Que yo entendería Que no pudieseis Porque yo tampoco puedo ¿Vale? Pero yo lo que hago es disparar En ráfagas cortas Le pongáis En este caso Retroceso Es bastante Bastante exagerado Pero bueno Cuando el enemigo Que está delante Le pegas 10 balas Y el tío se ha enterado Y ha muerto ¿Vale? Ha caído tendido Sin saber qué pasa exactamente Por aquí Vale A ver la gente En ese lado ¿Verdad? Exacto Un poco más aquí a cubierto Ahí lo tenemos Vale Además hay por los de abajo Que están un poco más resguardados Aunque también digo Que van con escopetas y tal Pero bueno Le he hecho Este arma para distancias cortas Si puedo activar aquí algo Me lo pega a todas el tío Perfecto ¿Cómo se va? O sea Acabo de disparar Y se ha medido literalmente Para la izquierda Porque pega un Un tirón Cojonudo Tenemos una aquí a la derecha Este arma de cadera Canelita Vamos a romper por aquí Vale Vamos a probar Ha muerto uno Ya de cadera Ojito Ojito Pero bueno Si os queréis dejar de tonterías Porque realmente Como habéis visto La SMG-12 Es un arma infernal Que si que tiene mucha cadencia Mucho no se que Pero tiene Un recoil de la ver No mira Os cogeis una C-75 Que apenas es inexistente El recoil que tiene Vale Vamos a controlar un poquito Bastante potente SMG-12 No se de que me hablas Dame una C-75 Y tiramos para adelante Dokkaebi en general No lo he utilizado demasiado Vale Por eso tampoco vais a ver Jugadores espectaculares Conmigo utilizando eso Tal y cual No es que no No es un personaje Que no me llama para nada Vale O sea no me llama Por el tema de su función Me parece bastante buena Pero para mi caso No me parece Que yo esté hecho Para ese tipo de personajes Vale El tema del armamento Más de lo mismo Son armas todas Semi-automáticas Por ejemplo Para Kirsa Este personaje Le viene super bien Porque tiene mucho Disparo O mejor dicho Tiene mucha rapidez Con el dedito Dándole ahí Al click Vale De hecho Ella con Dokkaebi Le encanta De su main Vale Y de hecho Tiene una rapidez Al pulsar los clicks Que no veas tú No veas la gente Que hay aquí tú Obviamente Esto para ir contra Uno Dos como mucho Pero vamos Te enfrentas a tres cuerdos Como está pasando ahora Y te crujen Ahora lo tenemos Ahora lo tenemos Te crujen el morro Madre mía Pero bueno mi gente Vamos a quedar por aquí Este videito Espero que os haya gustado muchísimo Como he dicho al principio Un buen reto de 4000 likes A ver si no me ponen El morro colorado Que supongo que sí Pero bueno mi gente Un placer Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós Obviamente dejadme en los comentarios Para vosotros Cuál es vuestro mejor armamento Mi recomendación Que en este caso Como he dicho No he utilizado demasiado Dokkaebi Sería la MK14 Con la C65 Y los humos Esa es mi configuración perfecta Si no te vces No te vayas No te vayas Si no te vayas No te vayas Si no te vayas El ritmo